¡Hola, hola! ¿Qué tal? Soy su amigo, el Mago Richard, y yo soy el Conejo Juancho, de la ciudad de Colotlán, Jalisco, y en esta ocasión queremos mandar un saludo de parte de su compañera Ariana Yanet Díaz Cárdenas para todos los chavos del CSM. Así es, del CSM. Y un saludo muy especial también para el doctor Enrique Alberto Vázquez Constantino. Así es, este gran doctor que apoya a todos estos chavos veraniegos, ¿verdad? Así es, estos chavos que participan de toda la República Mexicana. Así que un saludo para todos ustedes. Así es, y un beso también. Ay, bueno, pues ahí está un beso de parte de Juancho, el Conejo. Y bueno, de verdad, desearles que disfruten al máximo este curso. Aprovechenlo todo lo que puedan y porque les aseguro que de seguro esta será una de sus experiencias más bonitas y que recuerden con más agrado de toda su formación profesional. Así es, así que chavos, de verdad, pónganse todo su empeño en cada uno de sus proyectos, ¿verdad, Mago? Así es, pónganle todas sus ganas. Oye, ¿y netas son de toda la República? Así es, de toda la República Mexicana. Es que yo he estado en toda la República Mexicana. ¿De verdad ha sido toda la República Mexicana? ¡Simón Carnal! De verdad, a ver, vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, ¿fuiste a La Paz? ¡Uh! Ahí me pasearon. ¡Órale! ¿Fuiste, por ejemplo, a Tapachula? ¡Ahí me chulearon! ¡Órale! ¿Has sido Hermosillo? ¡Ahí me hermosiaron! ¡Órale! ¿Fuiste a Culiatán? ¡Ahí me regresé porque se me acabó el dinero, Mago! ¡Ay, Juancho! No, si les digo que está bien loco este muchacho, ¿eh? Así que, de verdad, aprovechen, aprovechen al máximo este curso. Yo me despido, soy su amigo el Mago Richard, y les recomiendo que nos sigan, tanto a Juancho y a mí, tanto por Facebook, la página oficial de Mago Richard Colotlán, y también por TikTok. Así es, por TikTok también síganos y denos corazoncito. Un saludo para todos, chavos, ánimo, de su amigo el Mago Richard y el Pamejo Juancho de Colotlán, Jalisco. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!